hola mis amores bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan a este espacio día tras día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en la pantalla bien corazones el día de hoy vamos a tocar un caso que me han solicitado mucho en los comentarios de mis vídeos y que ganó mucha popularidad por la serie lanzada en la plataforma netflix estamos hablando del caso colmenares el caso colmenares es un proceso judicial que se llevó a cabo en bogotá colombia por la muerte de luis andrés colmenares escobar un joven de tan sólo 20 años de edad estudiante de economía e ingeniería industrial ocurrida el 31 de octubre del 2010 hablando de los hechos luis apareció sin vida en el caño el virrey el 31 de octubre del 2010 después de haber asistido a una fiesta de disfraces por halloween en una discoteca de la zona rosa de bogotá lo que cuenta laura moreno novia en ese momento de luis colmenares y jessy quintero amiga de ambos es que saliendo de la fiesta fueron a cenar hot dogs y una vez estando en el lugar sin explicación alguna luis salió corriendo como loco hacia el parque el virrey que estaba a 10 minutos de donde estaban comiendo por lo que laura lo siguió y debido a la poca visibilidad del lugar observó que luis cayó a un canal y lo perdió de vista jessy se había quedado en el puesto de hot dogs y fue recogida por uno de sus amigos pero en eso llamó al teléfono de luis y le contestó laura quien frenética le dijo que luis había caído a un canal y ya no lo podía ver oneida escobar mamá de luis colmenares fue al parque a buscar a su hijo a las 6 de la mañana y luego de su insistencia ante las autoridades fue que los bomberos realizaron dos búsquedas siendo la segunda donde encontraron el cuerpo de luis la autopsia arrojó que colmenares tenía una fractura en la frente junto con una intoxicación de grado 3 por alcohol esto apoyaba la teoría de una muerte accidental sin embargo los padres de luis no aceptaron esto y nueve meses después lograron que se reabriera el caso en la nueva autopsia se encontró que tenía ocho fracturas en el cráneo en lugar de una que había señalado en la autopsia anterior apoyando así una nueva hipótesis que apuntaba a un ataque previo a su caída al canal carlos cárdenas ex novio de laura moreno y principal sospechoso fue detenido y acusado del asesinato de luis andrés colmenares sin embargo después de comprobar gracias a la geolocalización de su celular que estaba en otro lugar cuando luis fue asesinado fue absuelto de toda responsabilidad y puesto en libertad a pesar de esto último la fiscalía dejó establecido que la versión de los hechos de laura moreno tenía contradicciones y determinó que luis colmenares fue asesinado por terceros el 23 de noviembre del 2016 la fiscal encargada del caso solicitó condena a laura moreno y a jessy quintero por el homicidio de colmenares sin embargo el 20 de febrero del 2017 el juzgado encontró que las llamadas que se hicieron ambas durante todos los hechos no dejaban lugar a que estuvieran transportando el cuerpo por lo que se determinó que luis no fue asesinado como se pensaba y que lo que había sucedido es que hubo negligencia en la primera autopsia provocándole siete nuevas lesiones en su cráneo desestimando así la teoría de que luis fue atacado y posteriormente arrojado al río donde se ahogó cerrando el caso con la primera versión de los hechos es decir muerte accidental como ven corazones este caso está lleno de incógnitas pues aún no se sabe por qué hubo contradicciones en la historia de la exnovia de luis y al final muchos piensan que la versión de las fracturas creadas por la negligencia de la persona que realizó la autopsia fue mentira por lo que el día de hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer qué fue lo que realmente pasó en la noche de 31 de octubre del 2010 con luis andrés colmenares escobar si fue asesinado o su muerte fue un terrible accidente antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un vídeo nuevo bien mis amores vamos a mover las cartas saben que estoy lastimada de mi dedo lo haré con cuidado ya saben que a mí me gusta mover las cartas en frente de la cámara no me gusta tenerlas acomodadas para decirles a ustedes mentiras pues no a ver como ya lo he narrado él es luis andrés colmenares escobar él nace un 23 de mayo de 1990 la fecha de su muerte es un 31 de octubre del 2010 ahora la novia de luis se llama laura moreno el ex novio de laura es carlos cárdenas y la amiga de luis colmenares y laura moreno a jessy quintero venga no puedo moverlas mucho porque estoy todavía lastimada de mi dedo vamos a hacer un corte vamos a cortar en dos yo voy a leer este montoncito y les voy diciendo lo que van contando las cartas vamos a ver cuál es la versión real o por lo menos que nos diga qué qué fue lo que pasó esa noche fue noche de halloween me imagino que iban disfrazados y entonces supuestamente él sale corriendo y se mete al bosque oscuro bueno aquí veo mucho coraje muchos celos de parte de un hombre ahora quién es este hombre pues es el novio de laura moreno aquí hay como que odio y coraje pero yo veo que antes de lo sucedido como que estos chicos tuvieron un altercado como que discutieron un roce entonces este se lo tomó personal a mí se me hace que él le dijo algo y bueno pues este andrés colmenares colmenares pues contestó solamente se defendió y le regresó sus ofensas o lo que le haya dicho él se lo tomó muy a pecho y de aquí viene este coraje ahora el día que están ellos ahí sentados comiendo yo no veo a luis andrés colmenares como drogado porque esta historia de que él se levanta corriendo como loco y se mete al parque oscuro está como medio raro entonces a mí bueno yo sí lo creería si me dicen las cartas que está drogado que él consumió drogas pero solamente consumió alcohol entonces esto como que aquí ya no cuadra mucho ahora lo que yo veo acá abajo es que llegan unas personas llegan como tres personas pero entre esas tres personas llegó el novio de esta chica ahora él tenía una coartada si vamos a decirlo aquí yo veo mucha corrupción veo muchas mentiras y cuál es la mentira pues que a lo mejor dejó su celular en algún lugar o se lo encargó a alguien y ese alguien se andaba moviendo en otro lugar eso es lo que estoy viendo yo aquí como que este hombre tiene mucha maña tiene mucho truco y entonces él planeó todo él tenía una buena coartada yo sé no sé no no le funcionó mucho su coartada porque también si fue a parar a la cárcel pero está libre al día de hoy igual que la novia entonces bueno si le resultó la coartada finalmente lo sacaron y está libre pero yo veo que él llega con unos amigos y por eso este chico se para y corre pero él corre por su vida él quiso salvar su vida yo siento que no lo golpearon que no alcanzaron a hacerle el daño siento que él se cayó ahí en ese lugar donde lo encontraron porque iba a ser atacado por estos chavos pudo haber sido que llegó con algo en las manos porque me muestra que llegan con algo en las manos y este podría podría ser como tubos algo y a él lo asustó mucho o también arma blanca y él es como corre y se mete al parque aquí las dos chicas están mintiendo por eso es que ella se contradice y después dice una cosa y luego dice otra finalmente aquí no se esclareció nada cuando a él le vuelven a hacer esa necropsia pues aquí resulta que había siete fracturas pero también es como lógico si cae hacia un canal es lógico que tenga fracturas pues se pegó en la cabeza siento yo que si a lo mejor le dieron algunos trancasos palos o lo que quieran él alcanzó como a correr y entonces cae en ese lugar pues yo siento que si fue asesinado porque si a él no le hubieran hecho daño él estuviera vivo pero aquí me dice que si llegaron varias personas a atacarlo y estas personas pues son amigos de el ex novio de Laura y Laura Moreno defendió a su ex en vez de defender a este chico ella también fue como amenazada es lo que me dicen las cartas fue amenazada para que se callara la boca aquí veo mucha corrupción en todo esto esta persona puede ser que también tenía amigos o contactos dentro de la policía entonces también por eso se manejaron las cosas de esta manera tan sucia y nunca se llegó a una investigación pues sana es lo que yo veo aquí en la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar aquí hay que decidir tú tienes la última palabra que fue lo que pasó aquí si lo asesinaron porque yo veo que a lo mejor alcanzaron a darle unos golpes pero él se respala y cae no sé cómo llamarlo creo que si es asesinato pero tú tu corazón tienes la última palabra en este caso muchísimas gracias gracias por ver mis vídeos y yo les tengo una noticia tenemos ya 10 millones de vistas en mi vídeo de Benito Ocaña muchísimas gracias por el apoyo chao chao